Ella, sos un ángel, sos una rosa, yo te pido la mano pa' esposa, aunque sea en el último adiós. Yo te quiero y te canto bien mío, tus ojitos me roban la calma, yo te llevo jamás de... Continuando nuestro recorrido por la capital de Gucigalpa, nos encontramos en la peatonal. Pues aquí le dicen el paso de las sombrías, por cierto, se pueden observar sombrías de color blanco. Muy bonito, verdaderamente, ¿verdad? El paso de las sombrías. Aquí es el correo nacional, miren. Acá tenemos otro edificio también, de lo que son estos edificios públicos, donde estamos exactamente bien en el paso de las sombrías. Aquí caminando por la peatonal de Gucigalpa. Nosotros continuamos en este bonito tour por Gucigalpa. Bueno, después de haber pasado por unos minutitos lo que es la peatonal y el paseo de las sombrías, pues nos dirigimos ya directamente a lo que es la plaza Morazán. Miren, vemos atrás de mis espaldas un grupo de policías municipales. Por cierto, casi tienen el mismo uniforme de los policías municipales de San Marcos. Ellos están pues recibiendo órdenes. Y qué bueno que hemos podido observar aquí de que hay ordenamiento en todo sentido. Fíjese, acá vemos limpio, vemos verdaderamente que es agradable poder hacer un paseo por la capital y tener la oportunidad de encontrarse aquí, mire, con muchas personas, tráfico. Y bueno, qué interesante, ¿verdad? Así que, saludos y bendiciones. Continuamos con este recorrido. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la verdad es que caminar por las calles de la peatonal de Tegucigalpa, hemos visto una reorganización, hemos visto seguridad, hemos visto un ambiente muy rutinario, todos los días donde la gente pasa a diario. Y claro, por supuesto que estamos en el centro de la capital hondureña. Y verdaderamente, pues, podemos observar edificios, podemos observar una actividad diaria, sobre todo en, imagínense, en una ciudad, ¿verdad? Donde hay movimiento, hay tanta actividad. Bueno, nosotros estamos desde aquí, para el mundo entero. Bueno, y la verdad es que, haciendo otro panorama, pero ya viniendo desde el Teatro Nacional, pasando por lo que es el paso de las sombrías, y viniéndonos para acá, podemos ver allá, de que, como vuelvo a repetir, los policías municipales están poniendo orden. Y eso es bueno por la seguridad y para que usted realmente pueda venir aquí tranquilo, bueno, ¿a qué puedo decirle? Para que no tengan ningún tipo de problemas. Así que, saludos a nuestro amigo, Edgardo Espino, allá en Canadá. Bueno, así que hemos llegado a lo que es el Parque Central, o sea, el Parque Morazán. Allá está, a la costo alta del paladín centroamericano, el general Francisco Morazán. Y muera, hoy en un día de semana, un ambiente muy agradable, un ambiente de rutina, donde todo mundo hace sus propias actividades, sus propias negligencias. Vemos que llegan siempre personas de diferentes partes. Vamos a hacer un recorrido aquí por el Parque Central, para que ustedes conozcan los diferentes lugares, donde, pues, es la mayor parte del tiempo y personas que vienen siempre a ubicarse. El punto neutral es los Parques Central de cada ciudad. La gente dice, vamos al Parque Central. Y por eso los invito a que ustedes me acompañen al Parque Central. Miren, allá se encuentra lo que es la Iglesia Católica, dedicada a San Miguel Arcángel. Que, por cierto, hoy en septiembre se celebran sus fiestas tradicionales. Y, por cierto, Tegucigalpa se vive de gala. Aquí estamos en lo que es el mero centro de este lugar que todo el mundo viene, pues, a disfrutar. Aquí podemos observar de que hay personas que descansan, otras hacen diferentes actividades. Bueno, la verdad es que la rutina, como vuelvo a repetir, es el diario vivir de todos los días. Así que, vamos a hacer un paneo, donde les podemos presentar lo que es acá, o sea, el teatro. Aquí es la cancha acústica. Es donde vienen a presentarse lo que son artistas, actos públicos. Es el teatro, o sea, un anfiteatro. O sea, como le dicen los pueblos, el escenario, ¿verdad? Es una, pues, un arco, ¿verdad? Y miren, qué interesante, ¿verdad? Así que, si damos lo que es una media vueltecita, vemos unos grandes edificios enormes. De uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pisos. Aquí vemos gente que va a sus trabajos. El diario vivir. Allá está la estatua del general Francisco Morazán. Y que, por cierto, en cada país de Centroamérica, podemos observar lo que es la estatua de Francisco Morazán. En Guatemala se encuentra. En Nicaragua se encuentra. En El Salvador también. Bien, aquí, por cierto, se ve allá, miren. Ahí está el paladín de Centroamérica. El general Francisco Morazán. Que, por cierto, ya el mes de septiembre se conmemoran las fiestas de independencia. Y miren, como decía, miren qué bonita la rutina. Si usted tiene la oportunidad, tiene el tiempo, un pequeño presupuesto, puede viajar. Porque, miren, para poder hacer lo que se llama el oscur, o visitar lugares, tiene que tener tres cosas. Primero, voluntad. Segundo, el tiempo. Y tercero, lo más importante, ¿verdad? Que es el dinero, ¿verdad? O sea, lo económico, para poder viajar. Porque en la ciudad es claro todo, ¿verdad? Todo, todo. Pero bueno, lo interesante es que usted pueda tener la oportunidad de vernos, aunque sean estos videos, los contenidos en diferentes lugares que estamos haciendo. Mira, algo interesante también que me llama la atención siempre aquí en Tegucigalpa, es que se encuentran los servicios sanitarios. O sea, que si usted le da ganas de ir a hacer sus necesidades, pues aquí, atrás, ahí, allá adelante, se encuentran los servicios sanitarios. Muy bonito, ¿verdad? Muy interesante. Exacto, por supuesto que sí, ¿verdad? Bueno, qué bueno, ¿verdad? Contentos y alegres. ¡Saludos! Bueno, queremos ya hacer una breve pausa para mostrarles aquí lo que es las astas. Es aquí donde se van a pisar ya en el mes de septiembre. Pues, como le decía, son las fiestas de independencia patria. Y bueno, verdaderamente, pues, nuestro fraternal saludo para todos y todas desde Tegucigalpa a Honduras, Centroamérica, en un día muy, pero muy agradable, porque no hace ni calor, no hace ni frío. Lo interesante es que es muy agradable. Ya fuimos a tomar una taza de café, ya estuvimos en el desayuno, ¿verdad? Y a hoy, pues, nos toca hacer algunos recorridos siempre aquí en Tegucigalpa para que usted mismo conozca algunos lugares, ¿verdad? Vamos a ver si nos trasladamos directamente hasta lo que es la Basílica de Suyapa. Con permiso.